Música Soy Blanca, soy la mamá de Juan Carlos Almirón, ganador 54 del IPIL Social Inclusivo. Música Juan Carlos tiene el certificado de discapacidad porque la autora me dio ya el diagnóstico de él. Ella me dijo que él nació dado. Es un chico con capacidad diferente. Nuestra infancia fue junta porque tenemos un año, le llevo por un año mayor nomás. Yo no conocía ese programa, que él tenía ganado el premio. Y yo no creía, yo dije, no capaz otro almirón. Por el celular entraba en la página del IPIL y era cierto. Y me sentí bien contenta con él. Y contenta estoy, muy agradecida con él. Que Dios nos daba, nos suerte. El bebé de la casa y como siento un amor muy incondicional por él, igual que él a mí. A él le gusta mucho la música. A él le gusta bailar. Para bailar le he listo en el cenén. Es un buen bailarín. Salió premiado en el Instituto Cenemi. Le gusta participar mucho en las labores del Instituto. Y el mate. El mate es el vicio principal de él. Toma mate conmigo. Él es mi compañero. Donde ando yo, el tiempo está conmigo. Y a él le gusta la cocina. Él me pica las verduras. Todo así cuando estamos solos. Y limpia la casa. Él se arregla su cama. Cuando yo le mando barrera. Se acuerda un mantel. Todo él hace. A pesar de las dificultades que tuvimos en la vida, de la barrera que se pusiera en nuestro camino, igual salimos adelante y somos una familia de bien, honrada, trabajadora. Con el premio vamos a pintar la pieza de él y comprar una guitarra para él. Porque él quiere la guitarra y por ahí él puede ser un músico. Y arreglar un poco lo que hace falta en la casa. Me conforme con el Ipli, que ayuda a la gente. Ojalá que siga ayudando, que puedan ayudar. Las mamás también que tienen los chicos especiales, así que tengan una suerte, que sea feliz así como yo. Ojalá que saquen, que tengan también. Agradezco a Dios y ojalá que ellos también tengan la ayuda de Dios. Porque es una ayuda, una bendición. Estoy contenta porque el Ipli le dio ese premio a mi Juan Carlos. Y agradezco al Ipli por todo, de todo corazón, de todo. Ojalá que siga dando.